Vamos a ver, Resident Evil 2, un trailer distinto, vamos a verlo Jonathan, gracias Tío, es que esto, mira, a ver, voy a poner un poquito normal, no, voy a ponerlo a 0.50 A ver, a ver, lo que voy a hablar ahora es muy serio Mirad cómo se mueven los zombies Vamos a ponerlo más lento A 0.25 Fijaos en los cuatro zombies, bueno, son cinco, no cuatro Hay uno detrás, pero aquí hay otro Ninguno se mueve igual, fijaos, eh Ninguno se mueve el mismo patrón de movimiento Y eso es algo que intentó, bueno, eso lo inventó George Romero, el padre de los zombies Cuando estaba en los extras, que quería que cada uno se moviese distinto, tío Mirad eso, tío Hasta hay algunos que hacen así como para arriba, tío Me parece una burrada, ese detalle, ese pequeño detalle hace que esto De estar aquí, esté aquí arriba, tío ¿Por qué? Porque da una impresión Muy extraña No son seres humanos No son cosas raras Y sobre todo, a nivel de gameplay Cuando tú estés apuntando Te va a ser muy complicado Adaptarte a cada momento Al patrón de zombie Porque no tiene el mismo patrón ninguno ¿Entendéis? O sea, va a ser muy agobiante Apuntar con la pistola Parece una tontería Pero no No, pero parece una tontería Pero no lo hace casi ningún juego Y este lo hace O sea, solo por ese detalle Ya es, me parece una puta obra de arte Solo por eso O sea, a ver Me refiero a se lo entiende Mirad Mirad Son cuatro cabezas Cada una a una altura distinta Y con patrones de movimiento distintos, tío Yo creo que te regresa ese sentimiento De desesperación que te provocaba Claro Mira, cuando te vengan cinco zombies lentos Y tengas pocas balas Vas a estar fallando balas como un cabrón Porque vas a estar así Apuntando Y vas a perder tiempo en intentar darle a uno la cabeza Porque su patrón de movimiento es distinto a los otros cuatro Y te van a llegar los otros cuatro Con lo cual, el juego te está acostumbrando A intentar huir de la situación Vamos, lo que es una verdadera película de zombies, tío No que No un Resident Evil 6 que te llega y eres el puto Rambo ¿Entendéis? Ese concepto, tío De no controlar la situación Me parece maravilla, tío Maravilla Maravilla O sea, y yo sé que este detalle Porque yo me como mucho la cabeza Esto no lo va a ver casi nadie, tío Porque la gente come los videojuegos como si fueran mierda, tío Y los videojuegos son puro arte, colega Y aquí hay... Aquí Este juego se va a llevar de hate la hostia Pero aquí hay mucho amor Tanto a la saga como al género de películas de los zombies, tío O sea, me parece una pasada, tío Me parece una maravilla, tío Una maldita puta maravilla, tío Dime, dime A ver, quiero ver eso en el pasillo Obviamente que con cuatro zombies Cinco zombies es muy evidente Pero a ver con los dos zombies Aquí, mirad Fijaos en cómo se mueven los zombies ¿Ve? Uno con esas giradas Se está aventando Lo otro mucho más rápido Lo que es la mujer Mirad cómo se comporta La mujer de esta aquí Es lenta, ¿verdad? Pues mira Se va a locomover de aquí a aquí rápido De izquierda a la derecha Mira ¿Has visto? Y luego te ataca Cuando tú crees que se va a mover lento Y le vas a dar en la cabeza Hace rápido O sea, realmente El patrón de movimiento No te facilita El hacer disparos a la cabeza Que es como se supone Que tienes que matar un zombie No solo en una película Sino en este videojuego Porque los disparos al cuerpo Prácticamente no quitan vida O sea, me parece una puta maravilla, tío Esto es arte, tío Y habrá mucha gente que diga No, es un remake No me gusta Han matado la esencia del original El original en su época La esencia era agobio Porque en su época Los controles eran distintos En esta época que vivimos La tercera persona Es algo normal Pero mirad como se mueve eso, tío ¿No os da mal rollo Solo el verlos mover? Solo el verlos en moverse Es una maravilla, tío Es una maldita maravilla, tío O sea Para mí, increíble, tío O sea, que se hayan currado Ese maldito detalle, tío No, porque tú juegas Un juego de zombies cualquiera Y veías Bueno, me vienen cuatro zombies lentos Venga Venga Es que sin mover El apuntado Pium 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 Cuatro balas Cuatro headshots Aquí Aquí te vas a mover loco Para... O sea, no puedes acostumbrarte A lo que es el movimiento Porque no hay un movimiento Predefinido, tío Sí, pero es eso, tío No, pero aquí Es que ese detalle Aparte de ser Dime No, es que A ver Ese concepto Lo que te dije es Puedes huir Huye Porque como te Confiesen que vas a matar A todos Igual no los matas a todos Porque no tienen Un patrón Predefinido De movimiento Ahí habrá A lo mejor Hay cinco O seis patrones distintos Pero no uno Como en todos los juegos Hay varios Me parece Guapísimo, tío Guapísimo Este juego Es para Jugarlo de noche Con todos dormidos Con audífonos A todo volumen ¿Sabes? Muy buen juego, tío Muy bueno, tío Con tiro Tienen que hacerlo Para jugarlo Invictus dice ¿Quién carajo Ha dicho que ha perdido La esencia por este juego? Si es lo mismo Pero como es el gráfico Hermano Desde que se supo Que iba a ser En tercera persona Ha habido Una corriente de mierda En internet Impresionante Eso es cierto Pues igual Porque tú te mueves Es que no lo ves Pero yo sí lo veo Porque la gente No O sea No es un Es que es un remake Tío La gente quiere A ver Básicamente La gente quiere Que un juego Tenga mejores gráficos Mejores músicas Mejores vídeos Más en la época actual Sin embargo Quiere que utilice Un control desfasado De 1997 Que no funciona bien ya Hoy en día Esto es una pasada A mí A mí Esto Me gusta mucho más Que Resident Evil 7 Si Muchísimo más Por cierto Detalle Al final no dice Ni for Playstation Ni only Playstation Por lo tanto Se puede venir Versión de Steam Con bastante posibilidad Y en alguna página No pero A ver Ale Escucha Escucha Pero escucha Ale ¿Por qué no lees La 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 pantalla Mira Mira la pantalla Pero Order Now Según Regiones Y plataformas Tío Te tengo que comprar La espada Del Del Augurio Tienes que mirar Más allá De lo Evidente Yo veo Que esto En el trailer Ability Sujet To regions And platforms Esto es multi Tío ¿Seguro? Ale Escúchame Escúchame Ale Playstation 4 Playstation 4 Pro A efectos De preorder Es la misma Plataforma Hermano O ahora Hay preorders Distintos Para play 4 pro Pregunto ¿Es la misma Tienda? Ay El uso De lenguaje Tío Que no hermano Que son Plataformas Por regiones Y plataformas Pues nada Multi O sea A ver Aparte Que esto se sabía Que era multi Esto no hay ninguna duda Tío Pues nada Gente Muchísimas gracias Por ver Este pequeño Vídeo Que estoy haciendo Lo que es un clip ¿Vale? Para subirlo Me parece una malita Obra de arte Y muchas ganas Y sí Me lo voy a pillar Me lo voy a pillar Guau Es guapísimo ¿Y tú?